Esta es la historia del narcotráfico a grandes rasgos en México Gracias a Grillonautas por esta colaboración Hola que tal amigos, bienvenidos a Distrito Forever Yo soy Pepe Forever y hoy vamos a hablar del origen del narcotráfico en México Antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal Distrito Forever Y activa la campana para que te lleguen notificaciones cada que subamos un video nuevo Drogas, secuestros, asaltos, trata de personas La lista sigue y sigue y todos estos eventos se han convertido en la realidad de nuestro país De día con día nos dejan muy en claro quienes tienen la rienda de nuestro país, de México Es algo tan común que sucede en nuestro suelo mexicano Que cuando la gente lee una noticia de un asesinato Solo se fije en la imagen a ver si conoce a la persona que le pasó Según la revista Muy Interesante, esta actividad criminal lleva dándose desde finales del siglo XIX Cuando era muy común adquirir marihuana o cocaína en centros medicinales Y después de investigar acerca de este tema Pude observar un poco que el narcotráfico se ha plantado en nuestro país Desde hace ya muchísimo tiempo Y esto lo digo en el sentido literal Ya que en la época de los 40 se sembraron campos de amapola en Sinaloa Esto en su momento fue un acuerdo entre el expresidente mexicano Ávila Camacho y Roswell Y si no me crees búscalo en internet, ahí tienes Google Todo esto se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial Realmente era un plan muy bueno para cubrir las necesidades de morfina en los campos de batalla En donde participaban los gringos Fue así como empezó la denominada fiebre roja Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los campos permanecieron Y pues ya había bastantes ganancias muy fructíferas De hecho la demanda era cada vez mayor Así que las primeras generaciones de narcotraficantes se establecieron y nunca se marcharon Con el oro rojo, como le llamaban muchos a la amapola Llegó una oleada tremenda que décadas después se fue transformando en un estado de violencia y terror Que hasta la fecha aterroriza a nuestro país en muchas zonas El crecimiento explosivo de estas actividades criminales vendría hasta los años 60 y 70 Con Carmelo Avilés y su flota de aviones En los 80s destacaría a narcotraficantes de gran importancia Como por ejemplo Rafael Caro Quintero Ernesto Fonseca Félix Gallardo Quien por cierto crearía el primer gran cártel mexicano Amado Carrillo García Abregó Y muchos más Un dato curioso es que hay una zona que muchos periódicos denominan el Triángulo Dorado Donde se cultiva la amapola ¿Y sabías que las mujeres también estuvieron muy relacionadas con el narcotráfico desde el inicio? Resulta que el investigador mexicano Francisco Cruz Jiménez Explica que Ignacia Jasso Mejor conocida como La Nacha Fue la fundadora del cártel de Juárez ¿Cómo lo hizo? Pues resulta que le quitó el poder de contrabando de alcohol y de drogas a los chinos en el Paso, Texas Y poco a poco se convirtió en un negocio familiar y la batuta fue pasando de hijo en hijo ¿Y cuáles son los cárteles actualmente? En el actual gobierno verán 6 cárteles y un poco más de 80 células delictivas a nivel nacional El cártel de Jalisco Nueva Generación es el que mayor presencia tiene en nuestro país Ocupando 25 de los 32 estados El segundo más grande es el cártel de Sinaloa Que en sus días estuvo dirigido por el mismísimo Chapo Guzmán Que controla 17 de los 32 estados del país Lo que algún día fue un alivio para el dolor Hoy es su principal causante Lo hemos visto en las noticias una y otra vez Desaparecidos, torturados, secuestros, rescates, balaceras, drogas y mucho más La situación de nuestro país está cada vez más sumergida en la violencia Pero recuerda que siempre que haya mal, algo se interpondrá en su camino Empecemos con dejar de un lado la corrupción del día a día Haz fila para donde te tengas que formar No te metas Sigue las reglas Tira la basura donde va No hagas destrozo Respeta la propiedad privada y la pública también Sigue el reglamento de tránsito y no des mordidas y te van a multar Todas estas pequeñas acciones pueden darle la vuelta a nuestro país Somos el pueblo quien sufre las consecuencias Pero también somos quienes pueden cambiar la situación por completo de nuestro país Y algo curioso que estaba hablando con un amigo Es que hay gente buena y mala en todos lados Hay sacerdotes muy buenos y hay unos muy malos Hay personas definidas por la imagen pública como criminales Que realmente son buenas personas Y pues hay funcionarios que se proclaman como santos o cosas así Y pues no son nada buenos Es más cuestión como de que sepas verlo Y bueno muchachos esto fue todo por hoy en Distrito Forever No olvides darle like, comentar, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales Por favor activa la campana para que te lleguen notificaciones Cada que subamos un video nuevo Y yo soy Pepe Forever y ya sabes que estoy contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey!